Break Digital, con Kevin Felgueras, un podcast de Rock and Pop. Una presentación de Infinix, el futuro es ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Break Digital, junto a Miguel Romero, director de operaciones de Infinix. Estamos por Rock and Pop. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias. Estamos muy urbanos hoy día. Me siento un ñuñoíno promedio. Para hablar de tecnología, que es lo que nos convoca, gracias a Infinix por estar con nosotros. Y hablando de eso, les tengo que mostrar esto, que es el Infinix Hot 40 Pro, que estamos regalando para quienes compartan este capítulo. Lo comenten y también sigan las redes sociales de Infinix y de Rock and Pop, arroba, infinix.chile. Perfecto. Queda poquito, queda poquito. Queda poquito, queda poquito, va el 18. Y la cuenta regresiva nuestra no es porque queramos comer un asado, sino que es porque vamos a regalar este Hot 40 Pro. Miraste para el lado, así como, sí, quiero asado. ¿Te gustan los asados? Sí. ¿Te gustan los asados? Sí. Mira, igual que como Mónica dijo de ti, ¿que también te gustan los asados? Me trajo problemas, Mónica. ¿Ah, sí? Sí. Uy. En mi vida, en general, como que tuve que caer a... Bueno, pueden revivir ese momento donde leímos las críticas que hizo Mónica hace dos capítulos de atrás. Así que métanse ahí a Break Digital. Miguel, tenemos muchas conversaciones hoy día. Vamos a irnos al espacio, vamos a volar con drones, pero partamos por algo que tiene que ver con la ciberseguridad y los fraudes bancarios, que probablemente es uno de los aspectos de la tecnología que muchos todavía no sabemos cómo cresta sigue pasando, que existan los fraudes bancarios, a pesar de que hay tanta posibilidad tecnológica de tener estos como cortafuegos o directamente mecanismo para evitarlo. ¿Qué está pasando y cuál es la cifra que nos convoca hoy día? Bueno, los fraudes bancarios, como bien dices, son aquellos actos en los que a uno le clonan la tarjeta, le sacan plata sin que uno, digamos, tenga eso, le hacen compras, le roban los datos de distintas cosas, que en el fondo le sacan plata, que por ley el banco tiene que responder y luego de eso tiene que hacer el banco el proceso de recuperación. Ahora, perdón, por ley el banco te tiene que responder aunque no tengas seguro. Aunque no tengas seguro. Y eso es un cierto monto, eso sí. Sí, claro. Pero de todas maneras, es súper importante. Aunque no tengas seguro, cualquier cosa, se asume que fue vulnerabilidad del banco y no del usuario. Ajá. Hasta y luego se hará la investigación y todo aquello. Estamos hablando de que hay un... que es un monto de 238 millones de pérdidas brutas solamente los primeros seis meses de 2024. ¡Guau! Y eso es una brutalidad. Brutalidad, sí. Y los bancos solamente han recuperado el 16% de todo este monto. Eso, la recuperación hablamos de que se encontró a los culpables. Se encontró a los culpables, se pudieron ejecutar los seguros, se pudo hacer algunas cosas que permitieron que se pudiese recuperar algo. Claro. Entonces, eso por supuesto no es que estemos defendiendo a los pobrecitos bancos, pero de todas maneras es mucha plata y son muchos los fraudes. O sea, son 238 millones de dólares en fraudes. Lo que yo no logro entender es cómo la tecnología ha ido avanzando para evitar precisamente estos fraudes. Antes teníamos que sacar plata necesariamente con la tarjeta. Hoy hay cajeros automáticos donde uno pone la huella o donde uno puede pedirle directamente ese cajero. Antes teníamos que pagar con la tarjeta física y pasarlo por una banda. Hoy está la tecnología sin contacto, el pago a través de celulares. Bueno, si te roban el celular en el metro baquedano es más difícil. Es más complicado, claro. Claro, justamente. Pero ¿cómo los bancos no se han ido adelantando al delincuente y el delincuente llega rápido siempre? O sea, ahí va a depender también de cuáles sean las medidas de seguridad. O sea, todos estos cambios que tú mencionabas, por ejemplo, en el caso de la tarjeta, es mucho más seguro pagar con el teléfono, salvo que te lo roben en el metro baquedano, digamos. Exacto. Es mucho más seguro pagar con la tarjeta que pagar, o sea, con el celular que pagar con la banda magnética. Por algo pasamos nosotros de la banda magnética al chip. Claro. Y del chip a otras tecnologías. De hecho, ya no se está imprimiendo en algunos bancos el número de tarjetas. Exacto. Se está... Uno tiene que entrar a la aplicación para ver cuál es el número. Entonces, hay un par de pasos que van más allá, pero aún así hay ciertos bancos que van un poco más atrás. De hecho, de estos 238 millones, el más afectado es el Banco Estado hoy día. Que, lamentablemente, como es un banco un poco más burocrático, las medidas de seguridad que ha implementado van un poco más atrás, un poquito más atrás que el resto. Tiene muchas otras ventajas, por supuesto. Pero, en este caso, y también la adopción de la bancarización que permite el Banco Estado, es a gente que tal vez no tiene la educación digital o la educación de ciberseguridad necesaria para poder tener contraseñas seguras, para poder tener medidas que impidan que personas que son un poco más avesadas y un poco más amigas de lo ajeno utilicen estos datos para no muy buenas intenciones. Es verdad. Y mucha gente, cuando yo pago con el reloj o con el celular, me dicen, oye, eso es súper peligroso. Y yo les digo, no es tan peligroso porque el reloj te pide o la contraseña o te pide una especie de comando, al menos apretar dos veces. No es que se vaya a pagar cualquier cosa si te acercan a una máquina. Claro. No así, cuando, y lo vimos mucho en TikTok, por ejemplo, que a veces acercaban estas máquinas a los bolsillos de atrás de los hombres, donde están las billeteras, y se pagaban. Y muchas tarjetas de crédito ya no están pidiendo la clave siquiera cuando son montos más bajos. Exacto. Hay una vulnerabilidad del sistema físico, por lo menos, y que es evidente. Sí, de todas maneras. Bueno, de ahí quedan muchas soluciones medio burdas, casi que ponerle papel aluminio en torno a la tarjeta para meterle la billetera y cosas así que no son muy prácticas en, o sea, son prácticas, pero no son muy elegantes en el día a día. Sí, claro. O sea, uno lo que siempre recomienda, por supuesto, lo primero que todo, tener claves de seguridad que no sean los cumpleaños de, o que no sea parte del root, o que no sean números consecutivos como 1, 2, 3, 4, sino que sean contraseñas que, por ejemplo, para entrar a ciertos bancos, piden entre 8 y 10 caracteres, que sean una mezcla de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, en la medida que lo permita el banco correspondiente. Sin ánimos de querer que te hackeen, ¿tú tienes la misma clave para todo? No. ¿En serio cuántas claves tienes? Muchas. ¿En serio? Tengo muchas, sí. Sobre todo para cosas que me importan un poco menos, o sea, que me, no sé, pues suscripciones a revistas o aplicaciones deportivas, digamos, me da lo mismo. O sea, no, porque todavía tengo la ilusión de que voy a salir a trotar, entonces, por supuesto, tengo la aplicación para... Tiene que bajar esa aplicación. Exactamente, y pague por el plan. Entonces, tengo una contraseña que es la misma que la de la suscripción a la revista para el mejor corredor. Claro, ahí la estafa te la hiciste tú mismo, digamos. Exactamente. Sí. ¿Te cuento las 10 contraseñas más usadas en Chile? Dale. Ya. La primera es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. La segunda va del 1 al 9, correlativo. La tercera va del 1 al 8. La cuarta va del 1 al 5. La quinta es 1, 2, 3, 4. Yo tenía más fe de esa... La sexta es del 1 al 9 y agregando el 0 al final. Y aquí empiezan las cosas raras. En el séptimo lugar está una contraseña que es 110110JP. O sea, pobre Juan Pablo que, bueno, creó esa clave. El número 8, la clave es Catalina. ¿En serio? ¿En serio? ¿Con mayúsculas o así nada más? Minúsculas. Ya. Así que, nada, empiecen a probar. El número 9, Colo-Colo. ¡Bú! Y el número 10, Valentina. Esas son las 10 claves más utilizadas en Chile. Lo chistoso es que se puede hacer este ranking. ¿Cómo saben nuestras claves? Bueno, todo esto va saliendo porque constantemente también están ocurriendo ciertas filtraciones de datos de hackers que se meten a ciertas páginas vulnerables y descargan muchos, muchos, muchos datos. Bueno, y a propósito de los datos personales, ya salió una ley que busca proteger de cierta manera los datos personales de las personas. Siento que, de nuevo, tal como en el capítulo anterior, llegamos un poquito tarde, ¿no? Yo estoy con el vaso medio lleno. No veo la mitad del vaso, perdón, medio vacío. Sí, por ahí te iba a decir. Era medio vacío. Es que estaba medio lleno de piscola. Ya. Sí, estoy como medio negativo con las cosas, con la tardanza en los procesos para ponernos a tono, digamos. Sí, pero en este sentido, pucha, los datos personales, toda esta protección de datos personales, por más que nosotros sepamos que la Unión Europea es nuevamente líder en este tipo de iniciativas, tampoco lo hizo hace tanto y es algo que necesariamente se tiene que ir actualizando porque es algo que va mutando muy rápido. Y a medida que vamos teniendo más tecnología que utiliza más información, como por ejemplo los datos biométricos, la huella digital nosotros la usamos para desbloquear el celular, por ejemplo. Y ahí está. Hay gente que estuvo compartiendo la información del IRIS con ciertas organizaciones. Bueno, toda esa información es información que anteriormente no se compartía porque no tenías cómo extraerla. Entonces, necesariamente se tiene que ir actualizando. Ahí yo entro con el lado positivo y con el vaso medio lleno. Es muy bueno que se esté realizando y es aún mejor que se esté tomando como parámetro la homologación de la normativa europea. Y para alguien que no sabe nada, ¿de qué estamos hablando cuando protegemos los datos personales? Básicamente estamos protegiendo todos nuestros datos como nombre, root, teléfono, todos los datos que nos corresponden y que tienen que ver con nuestra persona son nuestros. O sea, también el IRIS, también la cara. El IRIS, la huella digital, la forma de la cara, la imagen, todo eso es nuestro. Y nosotros podemos optar por agregarlo, por rechazar su agregación a ciertas páginas que procesen datos en Chile, modificarlos, quitar, en fin, eran seis pasos, me acordé. Básicamente es ponerlos, sacarlos, modificarlos, optar por salir y algunos otros más. Porque nosotros somos los dueños de esos datos. Me parece perfecto. Es una normativa, entonces, ya bueno, voy a ver el vaso medio lleno. Sí, es una normativa positiva, que además era, creo, la última que quedaba dentro de ciertos requisitos para entrar a la OCDE. Teníamos que cumplir el tema de la protección de los datos personales. Y este era el último requerimiento que teníamos que cumplir para ya cumplir con todos los requisitos para estar dentro de la OCDE. Vamos a hacer Suecia, entonces. Los seis pasos eran acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo. Los seis pasos que le van a permitir al usuario con sus datos personales. Este podcast de Rock and Pop Break Digital está auspiciado por Infinix. Y les quiero comentar que con Infinix la tecnología cabe en la palma de tu mano. Disfruta de un diseño moderno e innovación accesible para todos. Visítalos en infinixmobile.cl, se escribe infinixmobile, con B larga. Y síguelos en redes sociales, arroba infinix.chile, porque el futuro es ahora. Voy a tomar el celular de nuevo. Permiso. Aquí está. Este Hot 40 Pro puede ser tuyo para las fiestas patrias. No lo lleves a las fondas, no es necesario. Pero sí, sácale fotitos al asado y aprovecha de jugar mientras los mayores están comiendo carne o tomando vino. ¿A usted le gusta el vino, no? Dicen que sí. Dicen que sí. ¿Me has contado que sí? Sí, es verdad. Oye... No, por favor, no como al temucano. No, 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 pero en su buena época. Oye, Miguel, ¿tú pides comida por aplicaciones? Sí. Ya. ¿Cómo te dirías que algún día tú vives en departamento, no? Sí. Ya, que algún día no necesariamente te toquen el timbre, sino que te toquen... La ventana. La ventana del balcón y venga un dron y te entregue tu comida. ¿Te gustaría esa cuestión? Igual divertido. Ya, bueno, esta tecnología no es nueva, no estamos hablando de algo, uf, qué novedoso. Utilizar drones para entregar ciertos servicios o elementos, bueno, es algo que se implementó en Estados Unidos, estas son imágenes de acá, de Chile, pero parece, y haciendo uso de mi creatividad, parece que nos está volando este negocio. Turun-ts. Sí. Sí, muy gracioso, ¿ah? Depende. Hay ciertos lugares donde efectivamente a esto no le está yendo muy bien. Ya. Hay distintas implementaciones, pero en general el gran problema al día de hoy es su costo. Ya. O sea, imagínate. Espérate, pero aquí nos estamos ahorrando en el humano, digamos. Se supone que esta tecnología va a avanzar sola. Sí, pero hoy día, si tú haces un pedido cualquiera por el humano, digamos, aparte de la propina que espero que le estés dando a la persona que te lo lleva, está el costo de servicio. Eso, más o menos, ¿cuánto es? Como tres lucas. Tres lucas más la propina. Esto está costando alrededor de 30 dólares, que redondeándolo muy alto, son 27 lucas. Claro. Por envío. Ah. Entonces el costo todavía está muy alto en muchos aspectos. Y eso obviamente lo paga el usuario. Se lo van a pasar al usuario y si no lo paga el usuario, lo va a pagar el... Sí, al final lo va a terminar pagando el usuario. Sí. O sea, dicen que lo paga el proveedor, más no. Exactamente. Una burguesa no te puede salir sin cuenta lucas. Exactamente. Entonces, por ahí pasa que no está todavía siendo lo suficientemente atractivo para poder implementarlo de la manera en que se pensaba. Ahora bien, eso no quiere decir que esta tecnología haya fracasado. Ah. O sea, los drones hoy día tienen una autonomía mucho mejor que la que tenían. Sí. Tienen una capacidad de volar en zonas más densamente urbanas. Claro. Mucho mejores que las que tenían anteriormente. O sea, ya pueden volar esquivando más cables. Antes tenían que volar casi que en descampado. Claro. Y el gran problema es que todavía son muy ruidosos, que todavía no pueden volar en condiciones de mal tiempo, o de alta ventolera, en fin. Y por supuesto, el costo. Sí. Me imaginaba esos primeros drones que salieron y que, bueno, salían carísimos, 5 o 6 millones de pesos, y que uno lo elevaba y venía un pajarito y jodía el dron. Sí. Hoy día tienen la tecnología necesaria como para evitar todo eso. Incluso esquivar el pajarito. Sí, exacto. Ser más amigables con el medio ambiente, pero efectivamente acá, y estamos hablando acá en Estados Unidos, donde se implementó, pero en un mercado gigantesco, hay ciertas zonas donde definitivamente esto no cuajó por el costo. Ahora, cuando hagan drones más baratos, no necesariamente el reparto va a ser más barato, porque igual tenés que elevar un dron, digamos. Sí, o sea, ahí va a depender, por supuesto, del modelo y va a depender de ciertas cosas. En China, en Shenzhen en particular, tienen deliveries para puntos específicos dentro de parques. Ah. Entonces, ponte tú, tú estás en un picnic, se te olvidó algo, no importa, pides por delivery un McDonald's. Sí. Y te llega a tu cajita de retiro de delivery de drones. Ah, mira. Que el dron vuela entre dos puntos. Ah, perfecto. O sea, tú no caminas hasta el restaurante o hasta McDonald's, sino que vas al punto donde el dron aterriza. Exactamente. Mira. Entonces, de repente no evoluciona el modelo de negocios como se esperaba, pero aún así hay algún nicho. Oye, y tienes razón, ¿es más barato un humano? Por el momento. Por el momento. Después las máquinas nos van a hacer pedazos. Perdón, ¿me mencionaste qué ciudad de China? Shenzhen. ¿Usted vivió allá o no? Sí. ¿Y cómo es vivir allá? Es un desafío bien interesante. Solamente te voy a decir que perdí 15 kilos estando allá en un mes. ¿En serio? Sí. ¿Y cuántos días libres tuviste? Bueno, vamos a seguir con otra noticia, ¿te parece? Para sacarte ese tema. Gracias. Todos tenemos Instagram. Tienes Instagram, ¿cierto? Tengo Instagram. Vamos a empezar a promocionar tu Instagram desde el próximo capítulo, ¿te parece? Vale, me parece bien. Ya, para que la gente te empiece a seguir. Algunos decían el tío Infinix, pero nada, saquémosle el tío, si es joven, Miguel. Así me quieren acercar. No, sigue siendo joven de espíritu. ¿Qué pasa con las nuevas funciones que tiene Instagram que son básicamente para creadores de contenido, no? Sí. Bueno, ahí Instagram, por supuesto, en su afán de seguir a la vanguardia y de poder hacer más accesible y más amigable su contenido para los creadores, o sea, su plataforma para los creadores, lanzó una de las más importantes, es la asociación con Spotify. ¡Ah! Porque se están, bueno, TikTok tiene una gran área, así, mucha música está siendo descubierta hoy en día por TikTok. Por los Reels. Por los Reels, sí, por tantas, claro, aunque los Reels son de Instagram. Y, claro, sí, tienes toda la razón. Pero el formato Reels. El formato Reels, vamos a decir, sí. Gracias. Pero, claro, aquí ya está esta asociación con Spotify para poder empezar a compartir música a través de las notas, por ejemplo, de Instagram, o para poder incorporarlas dentro de los Reels de Instagram. O en las publicaciones, por ejemplo, cuando uno hace un carrusel. Sí. Y ahí hay otra cosa muy interesante, que el carrusel aumentó la cantidad de fotos que pueden subirse. Antes estaba limitado hasta 10, ahora hasta 20. ¡Ah! Mira, o sea, las ganas que tiene Mark de que nosotros nos quedemos pegados en Instagram es increíble. Es impresionante. Sí. Yo no sé si tú aplicaste esta función, que ya se conocía hace un buen tiempo, la posibilidad de ponerle música a tu perfil. Cuando la gente entre a tu perfil, que se escuche una canción. No tenía idea. ¿En serio? En serio. Te lo comento, en Break Digital, oficiado por Infinix. Sí, vos, uno cuando entra al perfil, sale como colocar música y yo le coloqué una canción de Imagine Dragons. Entonces, cada vez que la gente entra y me quiere psicopatear, puede hacerlo más armoniosamente. Básicamente para que se puedan seguir quedando en la aplicación. Ese es el fondo del asunto, ¿no? Claro. Es que genera más interacción, más cosas llamativas. Agregaron una mayor cantidad de tipos de fuente cuando tú estás escribiendo texto en Reels. Y también agregaron cinco animaciones diferentes al texto. Ya. Entonces, que por ejemplo, esa grande y esa chica. O funciona como máquina de escribir. Ah, ya. Cosas que tienen... Pero antes había una o dos. Sí. Oye, me gusta, pero me preocupa. De nuevo, vaso medio lleno, medio vacío. Basta de eso. Es que voy a pedir que lo medio lleno. La cantidad de tiempo que pasamos frente al celular. Personalmente, yo edito videos durante horas en el celular. Y mientras más opciones tenéis, más rato vaya a pasar. O sea, de verdad, estamos medio... Por supuesto. De parte que tú, como creador de contenidos, tampoco puedes hacer siempre lo mismo. Tienes que ir variando. Tienes que ir adaptándote al algoritmo. Sí. Si no, terminas haciendo un producto comodítico. Exacto. Y además, el algoritmo de Instagram está cada vez más extraño. Hay veces donde te muestra, veces donde no. Ahora, lo último era que cuando uno ocupaba el avioncito, el compartir, ahí te empezaba a dar visualizaciones. Y el like ya no servía de mucho. Así que nada, Instagram, te odio. ¿Qué pasa con Meta en general? Como un poquito más grande. Meta está también realizando estos cambios de inteligencia artificial, de aplicaciones, para básicamente tenernos de la manito cada vez que queramos compartir algo, ¿no? Es que es precisamente eso. Lo que quiere generar, como bien dices tú, es mayor tiempo de estadía dentro de la plataforma. Porque tú cuando haces, por ejemplo, cuando empiezas a ver las historias de la gente a la que sigues, cada dos o tres te tira una publicidad. Sí. O dos. Sí. O tres. Entonces, mientras más atracción te genere esto, tú más publicidad vas a ver. A mí me pasó que estaba pasando y de repente me vi yo en la publicidad porque, claro, hice algo con una marca de un trago y dije, pero ese soy yo y no aparecía mi nombre. Era solamente el reel y la marca. Mira. Y dije, mira, vamos a hablar con esa marca. Oye, hagamos algo práctico porque un problema que tenemos todos en nuestra casa es el Wi-Fi y apareció una cosa que no lo voy a tomar para la risa, pero es la regla de los 30 segundos. Miguel. 30 centímetros. 30 centímetros. La de los 30 segundos es otra. Bueno, no importa. ¿Cuál es esta? Te voy a preguntar cuál es esa. Salgamos de ahí. Insisto con el vaso de Medelleno. ¿Cuál es la regla de los 30 centímetros? Porque yo había escuchado que el router tenía que estar para que el Wi-Fi fuera mejor. Idealmente que no hubiesen paredes muy gruesas, que estuviera lo más libre posible. Pero esta regla yo nunca la había escuchado. O sea, eso es siempre, pero esta regla básicamente redunda sobre las ondas electromagnéticas emitidas que no tengan interferencia. Y para ello te recomiendan que el router esté al menos a 30 centímetros de cualquier aparato electrónico. Televisores, radios, computadores, incluso celulares, digamos. Porque tiene sentido. La emisión de las ondas de Wi-Fi van a ser interferidas por ondas emitidas o recibidas por otros aparatos que también tengan ese tipo de tecnología. Ya, dile la verdad, Rosa. ¿Tu router dónde está? Mi router está, lo tengo pegadito a una pared, que eso no es lo recomendable, pero no lo tengo cerca de otros aparatos electrónicos. Mi router está al lado de la tele, con razón. Ahora me explico tantas cosas, Miguel Romero. Oye, vamos a dejar para la próxima semana lo que está pasando con un telescopio, porque ya se nos está acabando el tiempo. El mayor telescopio óptico del mundo se está construyendo en el norte de Chile y están ocupando una tecnología, pero impecable. Eso lo vamos a comentar la próxima semana. Solamente quiero comentar el nombre del espejo. ¿Cómo se llama? Se llama Telescopio Extremadamente Largo. Ya, pues, ¿cómo se llama? Telescopio Extremadamente Largo. Extremely Large Telescope. ¿Pero quién le puso ese nombre? Un comité creativo, pero... ¿La embarró? Tremendo. Podrían habernos preguntado por último. Claro. ¿Cómo le hubieses puesto al telescopio? Telescopio muy, muy grande. Ya. Miguel Romero, muchas gracias. Acuérdense ustedes que si comentan y comparten este programa, este podcast, el primer podcast de tecnología de Rock & Pop, y además siguen a Infinix en sus redes sociales, y a Rock & Pop se pueden llevar este Hot 40 Pro, que está maravilloso. Es como el celular ideal si te robaron tu celular. Totalmente, de acuerdo. Sí, saludos a Natalia Cox. Que estén súper bien. Cuídense. Miguel Romero, director de operaciones de Infinix. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Nos vemos. Que estén bien. Aquí termina Break Digital con Kevin Felgueras. Un podcast de Rock & Pop. Presentado por Infinix. El futuro es ahora.